hola qué tal bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para canal de castro tech y últimamente estoy viendo que hay muchísima propaganda o demasiados anuncios por parte de un montón de youtubers hablando sobre el kia ev 9 incluso haciendo comparativas con el tesla model x son coches que en su uso de estos canales muy conocidos de youtube en eeuu son coches de hasta siete plazas e incluso algunos que comparan el de seis plazas con el siete plazas del ev 9 y la verdad es que lo están vendiendo muy bien las únicas pegas que le ponen a este coche en uso diario y en viajes medianos y largos es el software de la pantalla el software de la pantalla central que bueno le quitan algunas que otras características hablando que es mejor el de tesla y también en la parte frontal el fraletero donde tiene un poquitín más espacio el model x yo voy a ir a una página que ya conocéis del que utilizamos normalmente en el canal para mirar un poquito los datos técnicos de los coches y os voy a poner pues lo que sería la comparativa entre el kia ev 9 que no se vende en todos los países europeos hasta el día de hoy se empezó a vender en la mayoría de países europeos en diciembre de 2023 y el model x actual que está desde el año 2023 en enero en el mercado vamos a coger las dos versiones más o menos similares para ver cuáles son los números que nos dan estas páginas de tecnicismos por así decirlo para ver cuál sería mejor o peor o si verdaderamente no hay tanta diferencia o si verdaderamente es muchísimo mejor el kia ev 9 porque como digo en eeuu se está haciendo una gran batalla a muchísimos youtubers que incluso cambian su x su model x por el model por el kia ev 9 no sé si será una cosa monetaria o si será que verdaderamente les gusta más el coche bueno pues aquí tenemos ya lo que sería la pantallita para ir mirando la comparativa como veis la comparación entre el kia ev 9 de 99,8 kilovatios hora y el model x en algunos países como estáis viendo no está en el mercado en otros pues sí y vemos que la diferencia de precio es bastante bestial en el caso de la unión europea en suiza este coche vale 89 mil así que está un poquitín más cerca pero siguen siendo más de 12 mil francos o euros de diferencia por lo tanto bastante más caro el model x que no el kia ev 9 como veis pues el model x tampoco está por ahora a la venta en inglaterra pero en los otros países está desde enero de 2023 y en el caso del kia ev 9 desde diciembre de 2023 vamos a los datos más interesantes el rango real según esta página web con los cálculos que se suelen hacer en los coches no los que nos da la empresa vale y tenéis ciudad con temperatura fría 435 en el caso del kia ev 9 465 en el model x temperaturas medias en ciudad 625 el kia ev 9 680 el model x autopista con tiempo frío 315 el kia ev 9 345 se espera en el model x el highway en temperaturas medianas 395 435 y combinado en frío 370 405 en el caso del x y combinado en tiempo temperatura media 490 540 en el caso del model x no son grandes diferencias no llegan a los 50 kilómetros de diferencia 30 kilómetros más o menos aquí no tenemos una cosa bastante rara no es algo bastante bien definido aceleración de aceleración pues sabéis que seis segundos o 3,9 según el coche que se esté mirando velocidad máxima 200 250 los dos están para las autopistas europeas más que suficiente puesto que el máximo está en 120 o 130 kilómetros por hora según el país en el país en el que estés caballaje pues veis que bueno prácticamente el uno dobla al otro 385 caballos o 685 caballos el torque en el caso del kia lo tenemos definido 600 newton metros en el model x no está definido no dice la cuántos son tampoco debe ser que haya nadie que haya ido a medirlo y los dos son awd bien batería instalada como veis 99,8 kilovatios hora en la copecedad no manual 100 kilovatios en el caso del model x usable 96 en el model ev 9 en model x tenemos solamente 95 kilovatios utilizables la batería es tipo litio guión como la mayoría de los coches eléctricos y en el caso de de tesla tienen nca en el caso de kia v9 no tenemos datos de la batería la configuración es más o menos cada empresa la suya arquitectura 800 voltios en el caso de el kia del tesla 400 voltios que es lo que suelen utilizar y nominar voltas 552 y 407 en el caso de tesla el periodo de garantía 7 años o 8 años los millajes 150 mil kilovatios en el caso del kia 244 mil en el caso de tesla aquí yo pienso que ligeramente tesla un poquitín mejor vamos al tipo de carga como veis más o menos lo mismo 11 kilovatios 11 kilovatios 10 con 30 10 con 15 de la carga en la máxima carga en hace es 42 kilómetros por hora en el caso de kia y en el caso del test model x 47 kilómetros por hora la carga máxima 209 kilovatios en dc la carga máxima en el caso del tesla 250 kilovatios en dc la mediana entre 10 y 80 por ciento 194 kilovatios dc en el caso del kia v9 es decir carga un poquitín más rápido y en el caso de tesla 140 kilovatios en la media entre el 10 y el 80 por ciento la carga máxima 830 kilómetros por hora en el caso de del kia y 660 kilómetros por hora en el caso del model x esto contradice un poco las velocidades como son mirada ahora pero bueno la carga del 10 al 80 por ciento 22 minutos en el caso del kia v9 y en el caso del tesla model x 30 minutos plug and charge supported lo tiene el kia el tesla sabemos que no tiene y aquí pues tenemos vehículo to load eso no lo tiene tesla lo tiene como estáis viendo el caso del kia v9 puedes enchufar tus cosas en el coche y sacar la energía ya sea para para utilizar un enchufe o para enchufarlo con tu con el grid de vuelta a la bueno poniendo de vuelta a la operadora de red y bueno aquí ya vemos el real range como veis el consumo medio del coche 22 con 1 kilovatios hora 100 en el caso del tesla 20 con kilovatios hora 100 el belt por ratings que sería lo que bueno pues lo que nos dan las empresas que pueden hacer 512 kilómetros y 576 en el caso de tesla hemos visto anteriormente que no llegan ninguno de los dos a estas energías aquí tenemos los consumos medios en ciudad en carretera autopista y combinado en verano y en invierno por así decirlo y bueno vemos que normalmente suele ser un poquito inferior los consumos de tesla pero es conocido en todas las marcas de tesla aquí como veis tiene el software del rating con cinco estrellas el kia v9 el tesla model x nuevo no ha pasado ningún test así que no tiene ninguna declaración del euro en cap en lo grande y lo pequeño que es el coche es más o menos lo mismo aquí vemos bueno pues ligeramente más largo el tesla ligeramente más ancho el tesla los ejes de espejo a espejo un poquito más ancho el tesla la altura es más alto el kia v9 la distancia entre los ejes más amplio el kia v9 3,10 metros sobre todo 2,96 o sea son cosas más o menos iguales el máximo payload 640 kilos que puede llevar de peso el coche el caso de tesla 431 el cargo volumen que sería la parte de atrás el maletero 425 litros en el caso del model x 333 litros en el caso del kia el front el front el frank o el maletero delantero 52 litros en el caso del kia v9 183 litros en el caso del model x y bueno eso es más o menos como veis los dos tienen siete people pueden ir siete personas máximo estos coches isofix tiene cuatro en el caso del kia dos en el caso de tesla lo cual es poco si tienes una familia de cinco niños y normalmente va a haber tres que vaya seguramente si las distancias son cortas va a haber seguramente tres niños que le hacen falta el isofix pero bueno normalmente las familias hoy en día no son tan grandes quiere siete plazas más que nada para espacio plataforma hg mp en el caso de kia tesla sx en el caso del model x el car body pues son los dos subí y los dos son el segmento luxurioso los dos tienen bomba de calor y tienen el estándar de equipamiento hp es lo que significa así como vemos diferencias muy pequeñitas entre estos coches y como digo hay muchísima anuncio en los canales de youtube de youtubers grandes en estados unidos como digo cambiando incluso el tesla model x por un kia v9 poniendo la única pega de que el fraletero el maletero frontal es ligeramente más pequeño que hemos visto que son 100 litros menos y que la gráfica del coche pues lo que sería el software no es tan prometedor yo me quedo con que el precio es en los dos bastante fuerte seguramente el kia v9 tendrá incluso extras que les puedas poner y pases el precio del model x y el consumo más o menos similar dos kilometrajes puedes hacer son más o menos similar el espacio de interior más o menos similar porque hemos visto cómo están los espacios del coche y nada este es el vídeo que quería hacer hoy hablándonos un poco sobre esta diferencia y como digo anunciando que hay muchísimos canales de youtube en los que se está hablando muy bien de este coche y quería pues traer más o menos los datos referentes que se pueden sacar así más o menos en frío sin haber montado en ninguno de los dos coches nada más espero que os ha gustado el vídeo suscribiros al canal dar un like nos vemos aquí en castro tqv en un próximo vídeo